A mí siempre lo que me ha interesado es la parte emocional y la parte espiritual de la pintura. No es algo concreto, sino que es esa posibilidad de emprender algo que provoca y que provoca una pregunta y que también deja libre la interpretación. Cuando yo estoy trabajando en la pincelada, yo no analizo la pincelada, sino que yo voy trabajando y una me va indicando la otra. Cada gesto que hago me va sugiriendo el que sigue. Manejar esto es un aspecto casi mágico de la conexión entre la mano, el cerebro y el papel. También es parte de lo que uno hace, que todo es muy específico. Nada es como al azar, aunque no sea conscientemente al azar. Uno piensa inconscientemente también. La conciencia del inconsciente es muy valiosa y se tiende como a desmistificar, a valorar demasiado el análisis. A mí me interesa el análisis, pero posterior. Cuando aparece algo que a uno como artista le interesa y le merece el tiempo y la dedicación, es porque eso tiene un significado. Entonces en el camino uno trata de descubrir el significado y ahí ya viene una situación como más analítica, más de ubicarlo conceptualmente o de darle un pie más descriptivo. Pero tiene que haber un momento, para mí por lo menos, que me considero un artista abstracto, en que esté abierta a que surjan estas cosas. Gracias. 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 Gracias.